Éxito 107 Si usted está listo con todo lo que está pasando en su país Si usted está listo, si usted ya está empacando maletas para irse del país como lo quiere el propio pueblo ¿Será que lo quieres tú, Jéssica? Bueno Es un alerto, alerto a Latinoamérica Fíjese este tipo de preguntas, ¿verdad? Nociva, imperialista Por ahí Ramos Ayú me dio seis meses para que me vaya, ¿verdad? Ahora me quieren dar, ¿cuántos que decías tú? Que me vaya de inmediato Yo diría, no solamente yo, el pueblo venezolano le gustaría que usted se fuera O sea Pues si el pueblo quiera que yo me vaya, entonces no se hable más, yo me quedo Pero ¿cómo? Si el pueblo quiere que se vaya Oiga, pero perdone que lo interrumpa A pesar de que este persona no tenía que... Pero debo decirle que no es el pueblo el que quiere Será el pueblo cubano y el pueblo que está bajo las órdenes de su tutor Y ya usted sabe que es el hermano de Raúl Así es que con mi hermano no te meta Oye, oiga, no conocía que este locutor haya conocido Pero, pero mire A ver, señor Nicolás Maduro, yo estoy haciendo la entrevista acá Cuénteme, ¿está usted preparado? ¿Usted se ha dado cuenta que el pueblo ya no lo quiere? ¿Que su mandato ha sido lo peor que le ha pasado a Venezuela después de Chávez? Falso, toda falsedad Esa es una herencia Esa es una herencia que yo tengo Y estamos avanzando hacia adelante Siglo XX, siglo XVIII, siglo XVII Y seguimos avanzando El que no lo quiera ver es porque tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Así que cierren los ojos y vean Bueno, realmente con usted no se puede hablar Muchas gracias por haber estado con nosotros Vamos a pasar con el presidente Santos El presidente Santos, ¿se va a dar el acuerdo de paz con las FARC? ¿Y cuándo será eso? Quiero decirle, querida compatriota Lo mismo que le digo al presidente Chávez Señor presidente Nicolás Maduro Nosotros no nos vamos a sentar con los grupos guerrilleros Jamás de los amases nos vamos a sentar con esos grupos irregulares No nos verán nunca sentados con narcotráfico Por eso cuando hablamos con el presidente Nicolás Maduro Lo hacemos de pie y con mucha franqueza y amistad Vea, muchas gracias presidente Santos Señor, expresidente Uribe ¿Qué es lo que está pasando exactamente con lo de su hermano? Que ha sido apresado ¿Usted tiene algún comentario sobre eso? A ver, María Purísima Sin pecado concebido No es posible Con esas mismas mañas Que viene arrastrando desde cuando el presidente Chávez Mire usted, Fox No es posible Que se le está haciendo eso a mi hermano Cuando los sobrinos de Nicolás Maduro Están comprometidos Esto es una revancha sin límite Pero quiero decirle, presidente Nicolás Maduro Que usted no le dio el calificativo a los grupos terroristas A esos grupos criminales Mire, recuerdo que eran tiempos de la Pascua Bendita Recogimos a un niño, Jessica Pobrecito niño Tenía en el bolsillo La estampita de la Santa Virgen María Santísima Madre Bendíganos acá a toda la emisora Y a todos los oyentes ¿Sabe qué tenía en el otro bolsillo? Pues la carta del niño Dios bendito Que decía, querido niño Jesús Si usted quiere ver con madre otra vez su vida A su madre en el pesebre Pues traiga la bicicleta que acá se le pide Qué barbaridad Bueno, muchas gracias a todos los presidentes Por haber tenido esta comunicación con nosotros Les pido una breve pausa musical Y vamos a regresar también Para el acontecer del entretenimiento Regresamos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!